En pocos días hemos cubierto nuestro objetivo de gasto para la campaña de Castellón Moviment. Será una campaña austera pero digna y cercana a la ciudadanía de Castellón. Mediante aportaciones y micro préstamos de particulares lo que buscamos es el apoyo de la gente y no tener como el resto de partidos ninguna duda con nadie que no sean los ciudadanos y ciudadanas de Castellón. Partimos sin compromisos con bancos ni con aparatos de partido y de esta manera Castellón Moviment trabajará desde Castellón y para Castellón.